Pockets, si bueno Pockets, estamos aquí con Clash Royale Y pues mil discursos, nos escuchan rudefondo Y pues bueno, pues apenas somos nivel 2 todavía Esperemos subir al nivel 3, a ver si podemos Y a ver, aquí tenemos un cofre gratis Vamos a abrirlo, a ver que me sale A ver, 22 de oro Eh, no sale duendes, que esos no me gustan para mi Estos tampoco, no hacen nada Arqueras, pues si que sirven Y a ver, tenemos cofres de platas Que todavía no los desbloqueo, ya he abrido unos cuantos Aquí está este de oro Dice abrir ya por 18, este ya está Para abrir, vamos a abrirlo A ver que nos sale, 76 de oro viene bien Duendes, otra vez Otros más duendes, flechas Y choza de duendes También viene bien, y a ver, a ver, a ver Que vamos a hacer por aquí Vamos a meter la choza de duendes Por, no, mejor no Creo que no, 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 así estamos bien Así estamos bien Y pues nada, vamos a jugar una batallita, a ver que tal nos va En esta gran batalla Es el capítulo 2 de nuestra serie de lo que viene siendo Clash Royale Y a ver, hay que esperar a que nos cargue El internet está un poco bajo 79% cargando, vale A ver, hay que esperar Va a ser una pequeñísima posa Hasta que carguen Y de vuelta por aquí Estamos contra el Cacra Dice Cacra A ver, vamos a contra este Oh, pero que me vienen con todo Me vienen con todo Tiene mejorado el nivel No sé, pero Me vienen con todo ¿Qué? ¿Qué rayos? Que me llegaron con todo Y una vez creo porque estoy tapando ese cañón Pero pues bueno A ver Me llegaron con todo en el primer ataque Eso no es normal Eso no es normal Vamos Destruye el cañón Vamos a hacer un bombardero por aquí Vamos, carguen, carguen Sí, sí, sí Se los quebran Sí, se los quebran Venga Venga Uno, 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 uno Qué épica batalla, eh Necesito arqueras Necesito arqueras Vamos, vamos, vamos Por ese maldito dragón Que nos viene por ahí A ver, ponemos Esta arquera por aquí Ya está Arquerita por aquí Ahí hay que esperar el dragoncito Que cree que tiene toda la vida Creo Uh, ya salió esta mosquetera Coño 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 No Mosquetera aquí Mosquetera aquí No, es que no les va a hacer daño No Sí, 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 sí No, me metieron una bola de fuego Qué cojones A ver, ponemos Esto por aquí Esto por aquí Ya está, ya está, ya está Se lo vamos a destruir Oh Ya está A ver, vamos a poner un bombardero por aquí Por en medio Aquí lo ponemos Aquí lo ponemos Ya está, hay que esperar que carguen los demás Vamos Algo bueno Y me vienen las arqueras Un caballero aquí Ah, salió otro por acá Vamos Creo que voy a tener que cambiar la cámara por acá Porque se está tapando el otro cañón Voy a poner un gigante por aquí A ver qué tal nos va, eh Uy, me vienen con todo Vamos, vamos Sin las arqueras Salió un Oh, no, no, no No puede ser Bomba Vamos, bolita de fuego Ya está Se lo quebran, se lo quebran Bueno Dos, dos, dos Dos cañones ya Dos a uno Vamos Un príncipe por aquí Un bombardero por aquí Vamos, vamos Sí lo sacamos Sí lo acabamos Buena Victoria Uy, se te quedó a perder Vamos a ganarle un mensajito a este Cofre de plata A ver, nos ganamos un cofre de plata Vale Pues bueno Yo creo que sí voy a tener que cambiar la cámara Por aquí Por el Por el medio Por aquí Para que no me estorbe mucho O no sé muy bien La verdad Bueno, yo creo que así estoy bien Así estoy bien Y pues nada A ver, a ver Hay que esperar que nos cargue esto Porque van en el 84 Mil disculpas Pero mi perra ahorita está ladrando Pasa La gente Los ve pasar Y empieza a ladrar Vale Cofre de plata Desbloqueado Pero pues Falta en tres horas La verdad que es muy Muy malo A ver, aquí tenemos un cofre gratis Me llegó una notificación 77 de oro Viene bien Dos gemitas Flechitas También vienen bien Duendes Qué más Arqueras Y choza de duendes De nuevo Van en el nivel 3 Apenas 37 de 50 Para subir A nivel 3 Creo que va a estar difícil A ver, aquí Qué podemos usar No, es que las flechas No me gustan para nada No, yo creo que sí estamos bien Es que no me gustan Estas cosas No podrá recibir más cofres Es que necesito abrir unos Pero pues es que no Bueno, no importa No importa Ahorita vamos a abrir uno Por gemas No hay que hacer codos También, no hay que hacer codos Contra Sorry, sorry Ah, qué cojones Bien jugado A ver, le ponemos Una mosquetera por aquí Esperamos Si no te quen con todos estos No, no, no Ponemos Esta por aquí La valquiria Ah, yo creo que sí le gana El caballero O depende de qué nivel sea A ver Le ponemos esto por aquí En tu jeta A ver Tómala Si la destruye Sí, sí, sí lo destruyó A ver Un caballero por aquí también Qué más, qué más, qué más, qué más Que me salga el príncipe Bueno, el bombardero también está bien Ah, sí me quebro a los guantes Sí me quebro a los guantes No, ya salió ese No, ese es bien bueno Ese me va a destrozar Pocket Ese me va a destrozar Ese me va a destrozar No, 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 no No, no puede ser No puede ser Me van a destrozar Me van a destrozar Notificación Ah Cojones Pues ya estamos aquí de vuelta Y pues sí La anterior pelea La acabamos de Uy, 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 uy La acabamos de fracasar No es como por eso Pero pues bueno La acabamos de fracasar Por este Pues pues bueno La fracasamos muy mal La verdad 3 a 0 La verdad Es que me llegaron con todo Parecía un hack La verdad Parecía un hack Fue como La Lali vs hack Ok, pues vamos a abrirlo Por 18 gemas No importa Vamos a abrirlo Vale, lo abrimos Me dan 23 de oro Me dan caballero Vale Eh, duendecillos por ahí ¿Qué más me dan? ¿Qué más me dan? ¿Qué más me dan? Mini P.E.K.K.A. Ay, mini P.E.K.K.A. Es así Por... Yo creo que lo vamos a meter Por el... Por este Por esto lo vamos a meter A ver, ahora sí Pues nada Vamos a empezar Por aquí Con una pequeñitima Pelea A ver, vamos a darle aquí Y vamos a batallar Llevamos 37 de 50 Para subir al nivel 3 Creo que si no estoy mal A ver, está buscando el rival Vale Hay que esperar a que nos cargue El internet Porque está demasiado bajo Comentarles que he querido Traerles Geometry Dash Pero la verdad Que con todo el lag que me dan No he podido No he podido Coño Me da un montón de lag En serio No sé por qué A ver, vamos contra Ejipment Mao Dicho esto Comenzamos A ver Yo ponemos esta carita Ponemos al Mini P.E.K.K.A Toma, toma, toma Se los quebró Aquí a esta Nos a la mosquetera Y es que ese es bien bueno Ese mágico Ponemos a este por aquí Ok Me tapa el cañón Me tapa el cañón El de acá Pero pues ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ponemos esto por aquí Y un caballero por aquí ¿Vale? Entonces ya me destruyeron La primera Ya me destruyeron la primera Pues ya estamos por aquí Una vez creo que se corte Pero es que estaba Un montón de ruedas Y la verdad Que era insoportable Y sí, pues nos han quitado Un cañoncito por aquí Ponemos este por aquí La Valkiria Que es demasiado buena Esta también Uy, me viene el príncipe La verdad Que es un serbo Un demasiado malo Ponemos a la bola Por aquí Vamos a hacer que Derrotarle tan siquiera Un cañón Sí se puede Sí se puede Se puede darle a Lux A un caballero por aquí Que ya me viene Este caballero por acá también Ah no Es mosquetera Es mosquetera Vamos Que vente los a todos A ver Hay que esperar No, no, no Es que no me sirve No me sirve Creo que voy a tener Que poner la mosquetera En mini peca No la han dado La verdad Que es demasiado bueno Creo que por acá No me va a dejar Poner por la cámara De la cara Creo A ver Voy a tratar De poner uno Por acá Sí ya lo puse Ya lo puse El mini peca Por ahí lo puse No es como Porque lo estoy Tapando con la cámara Pero pues Me gustan hacerlo De 2.0 Me van a quebrar Otra Cañón Ok Pues ya estamos Aquí de vuelta Y pues ya es domingo Vale Ayer estaba grabando Este video Que ayer sábado Lo estaba grabando Pero pues tuve cosas Que hacer Así que empecé A recortar el video Y pues ahora Si les traigo La última batalla Para el capítulo 2 De lo que viene siendo Clash Royale Así que dicho esto Vamos a abrir Este cofre por aquí Vale Lo vamos a abrir Dice 23 de oro Que más nos dan El bombardero Bastante bien Los duendes También caen bien El caballero Y que más Ya nada más Y a ver Y se toca para desbloquear Vale Entonces hay que desbloquearlo En 3 horas 1000 disculpas De fondo En serio 1000 disculpas A ver Haríamos 21 de oro Vale 2 gemas Que vienen bastante bien Arqueras Y duendes Con lanza Y mosquetera Vale Ya está Ya quedó bastante Súper bien Aquí arena 1 También se abría Vamos a abrirlo Por 18 A ver A ver Vamos a abrirlo Vale Nos sale 23 de oro Caballero Bombardero Y mini peca A nivel 2 Vale Ya está Tenemos 86 de gema Vale Jugamos la batallita Ya está Y va a ser la última batalla Ya para despedir el capítulo Como ya les dije Uff Se me fue el internet Cojones Espera que nos cargue Vale Vale 78 Pues si Eso era lo que les iba a comentar Y espero que les guste La verdad Que esta increíble serie Si está siendo Un poco apoyada Pero si A ver Que cojones Ya empezaron Guardamos al mini peca Contra gigantón Ponemos la bola de fuego Por ahí Ya está Si se lo quebró el mini peca Se lo quebró Aquí ponemos a esta Por aquí Ya está Se lo quebró el mini peca Es que es demasiado bueno el mini peca A ver No, no No se queda Hay que poner al príncipe Al príncipe Aquí Ahí Aquí lo ponemos al príncipe Vale, vale, vale Hay que quebrarse todos Esos cañoncitos Ya está Al caballero por aquí Lo que yo creo Ya que espera que nos cargue Lo que vienen siendo Las arqueras Para Ya está Ya tenemos un tamaño Destruido Ponemos a las arqueras Por aquí Para que se quebran Al dragoncito Vale Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Esperemos a que nos cargue El mini peca El mini peca Que nos salga El mini peca A la mosquetera También viene bien Para que se quebre el dragón Y al gigantón También que viene por ahí Y si se lo queman Si, si, si Ya está Y al gigantón Vamos, vamos Vale, hay que esperar Que nos cargue la bolita de fuego Que o sea Si que la necesitamos Demasiado porque De verdad Ponemos esto por aquí Ya Que la gas me dio Casi Ni le iba a dar Vamos Y se los quebró Bueno Y a ver, a ver Aquí ponemos a la valquiria Por aquí Ya está Por aquí Vale, vale, vale Al mini peca Que me caiga el mini peca Es el chido El mini peca Es el chido de la película gacha A ver No, no, no Creo que no No, no, no Se lo quebran Creo que sí Podemos a mi peca por aquí Sí, se lo quebran No, no, no No me lo destruyo Y es que le quedó Con vida poquita Vale, vale, vale No, es el príncipe El príncipe Por aquí Uy, no Me viene el bombardero Ya me mataron Por aquí ya está La mosquetera Uf Uf Uno, uno Bueno, pero sí Se lo quebran Al gigantón Digo, la bola de fuego Que estoy diciendo Al gigantón A la valquiria Que ya se nos van a quebrar Esos, ya ve Eh, 42 segundos Vamos, sí se quedan Al dragoncito Va, a arqueras por aquí Porque se lo quebre Más fácil Al príncipe Al príncipe, al príncipe Al príncipe Al príncipe por aquí Al gigantón Al gigantón Y al mini peca También lo voy a poner No, no, no Mejor al mini peca aquí Al mini peca Y vamos, vamos Carga, carga, carga El príncipe El príncipe Se lo está quebrando Al acá Vamos, le ponemos La bola de fuego por aquí Vale, vale, vale Le damos Pum Ya está La mosquetera por aquí Si se lo quebran Si se lo quebran Y Vamos Si se lo quebran Ya Si A la vaquiria No, no, no No me la creo No me la creo Vamos, mini peca Vamos, bueno A los últimos segundos Pum A los últimos Eso es todo Cofre de plata, vale Pues bueno Como ya les dije Aquí vamos a despedir El episodio Del día de hoy Espero les haya gustado El capítulo De lo que viene siendo Claro Ya En serio Like Suscríbanse A mi canal Si no lo han hecho Y si son nuevos Los invito a que se pasen A ver las anteriores series Como es lo que viene siendo LaliCraft Gamers Lan y más Así que dicho esto Pues nada Nos vemos hasta el próximo Y pues chao Adiós